...de tal manera que se adapten y tengamos un mundo interconectado más seguro. Esto también es una muestra de la innovación de Goodyear. Goodyear siempre hemos dicho, y esta es una muestra más, que el ADN lo tenemos en nuestra sangre. En todos los procesos, todos los productos que lanzamos al mercado, o conceptos como este que presentamos a los medios especializados, Goodyear tiene ese ADN de innovación en su sangre y lo hacemos en todas las cosas que hacemos en nuestro día a día. Y somos capaces de producir productos revolucionarios como la Eagle 360 Urban. La Eagle 360 Urban es el neumático del futuro que es capaz de sentir, interactuar, transformarse y decidir. Ahora, continuación, les voy a hacer el uso de la palabra a Fernando Fiascunari, que es nuestro gerente de producto y precios de consumo, quien les va a dar más detalles de este neumático revolucionario. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, bienvenidos a todos. Yo les voy a hablar un poquito más acerca de algunos detalles que contiene este neumático. Como lo dijo Víctor, esta es una evolución de la Eagle 360 que se presentó un par de años atrás. Y lo que ha querido Goodyear en este neumático justamente es darle esta capacidad, es inteligencia. Bueno, les comento un poco, los diseñadores de Goodyear han visto o han imaginado este prototipo construido en varias capas. La primera capa es la piel biónica, como lo comentó Víctor, que es una banda de rodamiento compuesta por un polímero superelástico, capaz de repararse automáticamente. Es sensible a los campos eléctricos y es capaz de asimilar información de la carretera, de las vías por donde va. Esta piel biónica se puede decir que tiene casi las mismas propiedades de la piel humana. Gracias a ello, esta piel biónica sentirá su propia condición y recopilará información de la superficie de la carretera. La siguiente capa, debajo de la banda de rodamiento, es un material similar a una espuma, con lo suficientemente fuerte para ser flexible y soportar el peso del vehículo. Gracias a esta flexibilidad, los componentes pueden adaptar su forma y pueden adaptarse a los cambios de la carretera y cambios climáticos. Eso quiere decir que en condiciones húmedas, este compuesto puede adaptar su forma y generar oíbelos en la banda de rodamiento, de tal manera que pueda tener un mejor agarre en este tipo de condiciones. De igual manera, en condiciones secas, la banda de rodamiento se hace plana, puede tener también un mejor agarre en este tipo de condiciones. La siguiente capa, debajo de este tipo de espuma, se llama la capa diamagnética. Esta capa diamagnética crea un campo magnético que le va a permitir la levitación y la propulsión. Internamente, el prototipo tiene una batería que se carga mediante la transferencia o inductiva de electricidad de la carrocería del Bain. Y por último, tiene una esfera de grafeno. Esta esfera de grafeno contiene la unidad de inteligencia artificial, que justamente es la que le va a permitir al prototipo decidir, aprender e interactuar. Todo lo que les he comentado lo podemos ver resumido en el siguiente video que les queremos presentar, para que lo puedan apreciar. Muchas gracias. Permiso, permiso. Gracias. 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 Gracias.